Dar vida y morir Mi espacio es el tuyo Él quiere venir a contemplar El cielo, el silencio, el otoño pasar Encontrará la puerta a secretos Que puede contar Sacudirá tu vida, mi vida Como un huracán Y brillará Su llanto me dice que puedo confiar Llorará Odiará Sin culpar a otro Sin pedir Ni competir Sin miedo a nada Soñará Soñará Vivirá Ayudando a otro Desgarrará Desgarrará Y brillará Su llanto me dice que puedo confiar Carpe dieu Carpe dieu Carpe dieu Carpe dieu Buah 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 Solo ¡Gracias!